con la pelota, balón en corto que lo va robando el chino, avanza el chino, ahí está el chino el frenazo del chino y la falta, deja seguir el árbitro del partido el balón que llega al costado izquierdo, vamos a ver si llega el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Maratón! Zacasa es el que toma la pelota y sin pensarlo tanto, saca el remate a puerta no hubo bloqueo defensivo, no hubo bloqueo del arquero la pelota se va al fondo y así Maratón ya gana 1-0 así es, la presión retrocediendo, los defensores de la UPN tratando de predecir un pase de Zacasa, pues él ve el espacio y saca el disparo al segundo poste, potente y con buena colocación Ángel para este 1-0 y llega temprano en el compromiso, a los 5 minutos llega este gol de Cristian Zacasa Maratón que no ha ganado de visita en toda la primera vuelta hubo críticas, señalamientos, señalando por supuesto esta estadística este registro de rendimiento y bueno, parece un buen momento para que gane por primera vez en este campeonato como visitante al menos así inicia el partido para los de la Tota Medina Félix Crisanto es el que va mandando la pelota sorprendió a todos ¡Gracias!